...con Nadia. Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchísimas gracias. Nos vinimos hasta el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra porque ayer, con la presencia de muchas autoridades, se inauguró la muestra Cuatro Estrellas. Y para hablar sobre eso y todos los detalles de esta muestra, que la verdad que ya la estuve viendo y está buenísima, vamos a saludar a Adela Dubra, presidenta del SODRE, y también a Maka, que es el diseñador gráfico de la muestra. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias. Muy contentos con la inauguración, muy contentos con esta muestra que promete. Aquí estamos en Sarandí Misiones, en la planta de Sarandí, un lugar bien neurálgico para que vengan muchos uruguayos y muchos turistas también a ver esta exposición. ¿Qué tiene de especial esta exposición? Ya la estuve recorriendo, pero para los que todavía no saben de qué se trata. Bueno, primera cosa es un festejo y es un homenaje a las cuatro selecciones uruguayas mundiales y tiene desde objetos como, por ejemplo, la camiseta del Vascosea, la pelota de cuero, tiene fotos increíbles, historias increíbles. Obviamente está lo clásico como el gol de Guilla, o el relato de Solé, pero también cosas curiosísimas que nadie conocía o que muy pocos conocían, como por ejemplo una foto de la selección uruguaya entrenando en el barco, que es una cosa rarísima, ¿no? Tiene esos detalles que son fantásticos. Adele, para los que van a hacer el recorrido, no solo es importante todo el material visual que hay, sino también la parte audiovisual. Exacto, como decía el Maca, que hizo este precioso afiche con estas cuatro estrellas y que nos da enorme bien la línea de tiempo, que está muy buena también. Es eso, tiene cosas materiales, como la camiseta, la pelota, pero después, por ejemplo, podés escuchar relatos de goles muy famosos. También está la película El Origen y también hay música, digo, con un QR, desde las canciones del Carabio Luna, todas esas canciones que todos conocemos, otras que no conocemos tantos. Y para el Archivo Nacional es muy importante esto porque uno puede pensar, bueno, sodre y fútbol. Bueno, si tiene mucho que ver, vaya si el fútbol será parte de la cultura. Fue como el puntapié inicial de este 9 de junio que va a ser todo bien, una serie de festejos muy grandes. Tengo entendido que va a haber una cadena nacional el fin de semana y la muestra va a ser parte de eso. Y nos da mucha alegría porque este es el archivo más grande y más importante que tiene el Uruguay. Nos da una enorme alegría que más gente lo conozca. Y el hecho de haber apostado también al diseño es algo importante porque muchas veces se descuida. El gran Maca, como ya se lo dice siempre, es como parte de su nombre, es de los diseñadores más prestigiosos que hay en el país y hemos apostado también a la visual, al tipo de letra, al uso del color, del cuidado de la fotografía, porque aquí las cosas realmente están hechas con muchísimo rigor y profesionalidad. Y también el trabajo de historiadores como Luis Uriardo, que estuvo trabajando en esto, Pierre Arregui, que es el uruguayo que vive en Francia, también hay material de él. O sea que hay todo un rigor por esta discusión que ojalá que se dé sin las discusiones buenas de qué año, que sí, que no, que el 24, que el 30, para que esté en la conversación de la gente. ¿Cómo fue Maca todo el trabajo de diseño, bueno, la selección de las fotografías? Hay algunas increíbles, bueno, todas. Claro, bueno, primera cosa, el curador de la muestra es Armando Sartorotti, que fue el que coordinó todo esto. Pero bueno, primera cosa, se definió un color, un color fundamental, que era qué es celeste, porque el celeste estaba acompañado del blanco y del negro, que son los colores que usa Uruguay. Pero tenía que tener esa cosa de estar en el medio que funcionaba el negro y también el blanco. Y bueno, el logo parte del 4, que el 4, cuando lo empecé a trabajar, me di cuenta que se podía transformar en un rombo, entonces ahí teníamos las cuatro puntas para tener las cuatro estrellas. Y después, una línea de tiempo que tuviera mucho movimiento, precisamente, porque estamos hablando de fútbol, que es movimiento. Y la línea de tiempo es muy importante ver qué pasa en el mundo a medida que Uruguay va ganando sus mundiales. Que eso también es bien interesante. Fotos fantásticas, como por ejemplo, el primer juez de un partido de fútbol, que es una cosa rarísima que hay acá. Adela, ya en el cierre, todos aquellos que quieran venir a visitar la muestra, ¿cuándo lo pueden hacer? ¿Y también los estudiantes, por ejemplo, o las escuelas se pueden anotar para venir a visitas guiadas? Sí, me encanta la pregunta porque exactamente, el ANIP está abierto de lunes a viernes de 11 a 17 y va a verse hasta el 30 de agosto. Pero contáctennos por todos los medios que pueden encontrar en la web, ya sean maestras, directores, sabemos que muchas veces incluso el interior se puede organizar para que vengan a visitas guiadas. y nos parece muy importante la última exposición que hubo aquí que fue sobre la milonga, el tango y el candombe, una muestra con corredir de Andrés Torrón y Juan Campodónico, vinieron 12.000 personas que es un récord absoluto para este archivo, así que los esperamos que vengan porque va a haber mucha información, mucho rigor y también es una muestra entretenida para un escolar o para un liceal. Muchísimas gracias a los dos, nosotros cerramos desde acá, volvemos con ustedes y quedan todos invitados a venir a visitar esta muestra cuatro estrellas. Impecable. Gracias Nadia, beso grande, buen fin de... Chau, chau. Muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Dale. Rápido y ya venimos. Ya venimos.